Que bella tu boca, tan perfecta pone mi vida loca Tus besos, tus labios, con mi son un regalo Te acercas, me abordas, sabiendo que evidentemente me alocas Te beso, despacio, y así me tienes atrapado Y aunque quiera escaparme, ya no me queda comodín para alejarme así de ti Besas tan bien, que me dejas volando Me tocas muy bien, tengo que confesarlo Toma mi piel, esto no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas tan bien, que me dejas volando Me tocas muy bien, tengo que confesarlo Toma mi piel, esto no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas tan bien, tan bien Ay que rico me das un besito, yo te lo pago con un cariñito Me pongo tierno, muy con sentido, a darle cariñito a ese cuerpecito Ay que lindo cuando tu me bailas, una locura toda la madrugada No hay regreso, no hay regreso Y aunque quiera escaparme, ya no me queda comodín para alejarme así de ti Besas tan bien, que me dejas volando Me tocas muy bien, que me dejas volando Toma mi piel, esto no es un regalo Toma mi piel, esto no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas, besas tan bien Y me tocas muy bien Me vuelvo loco, 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 loco Cuando te toco Besas, besas tan bien Y me tocas muy bien Me vuelvo loco, 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 loco Cuando te toco Besas, besas tan bien Y me tocas muy bien Es que cuando me besas, besas tus labios, besas lo mío, muero por eso Besas, besas tan bien Y me tocas muy bien Y es que estoy loco, 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 loco Y tú eres la razón Dime por qué Besas tan bien, que me dejas volando Me tocas muy bien Tengo que confesarlo Toma mi piel, esto no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas tan bien Oh, también Oh, 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 oh También ¡Gracias!